¿Sabías que nuestro querido amigo Tom Felton, alias Draco Malfoy, nos cuenta en su libro que robó una película, no por mientras rodaba las películas de Harry Potter? Y es que en el primer capítulo del libro nos cuenta que para hacerse el chulito delante de su grupito de amigos, se presentó voluntario para robar en una tienda de un pueblecito de Londres una película de contenido adulto. Querido Tom, sacaste a Draco Malfoy. Nos cuenta que fue uno de los momentos más embarazosos de su vida, ya que cuando después de estar dando vueltas durante una hora por la tienda, incluso pedirle a un señor mayor que por favor le comprara la película para quedar bien delante de sus amigos, a la que fue salir por la puerta, pues, tres guardias de seguridad le pillaron. Él les suplicó que no llamaran a su madre porque iba a ser mucho peor, pero bueno, no lo hicieron. Pero sí, le hicieron una foto polaroid y la colgaron en el tablón de gente que no podía entrar ahí. Y él se quedó preocupado porque pensaba que la Warner lo iba a descubrir y que Draco Malfoy iba a ser otro actor diferente. Y eso no podía pasar. Esa y muchas anécdotas más las puedes encontrar en su libro Beyond the One, que de verdad es una puñetera maravilla.